Las Fuerzas Militares de Colombia editaron el libro Mujeres Militares, Historias de Grandeza al Servicio de la Paz, una publicación en el marco del Mes Internacional de los Derechos de las Mujeres. La trayectoria profesional, las luchas personales y el aporte a la construcción de la paz de 18 mujeres pertenecientes al Ejército Nacional, la Fuerza Aérea y la Armada Nacional son reconocidas en este libro del Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia con el apoyo de ONU Mujeres. A mediados del 2016, el Ejército Nacional creó la Oficina de Equidad de Género para facilitar el avance de las mujeres en todos los campos de la institución castrense. Estas historias rinden tributo al cuerpo femenino en la institución castrense que hoy está conformado por 3.393 mujeres, de las cuales dos han alcanzado grado de General de la República, distinción que por primera vez se otorga en los más de 200 años de la institución. Además, la participación de las mujeres en el sector de seguridad genera un beneficio para las sociedades al ser una garantía adicional en el respeto de los derechos humanos de las mujeres no uniformadas. Notimex Respetada Morir por defenderte Y libre